Hola amigos, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo video. Estamos aquí en la casa de Don Martín. Nos venimos a visitar aquí un rato con mi papá y él ahorita está platicando con él. Como me sentía, me siento un poco mejor ya de mi corazón va con el peguello, el pulgante que me permite, gracias a Dios, ya ahorita me estoy sintiendo un poco mejor, pero por eso fue que yo no me he dado hambre ni nada. ¿Usted ha escrito nada comido? No, nada, 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 todo el jugo con los minerales estaba tomando porque no me da nada de hambre. Entonces se volvimos a comer, muy, 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 muy rápido, muy rápido. No era grande, se hace que... Ah, muy grande la carne, se lo marcó bien. A ver, ¿qué fue lo que pasa? El hijo tomó una maya 10. ¿Media libra? Un pedazo, o sea que se me había pegado aquí en esa parte de la costilla aquí que me pegó, dice. Quizás fue lo último que me estaba comiendo, fue lo que se me pegó. Ya no me asentó bien digno, que me quedó así. Y por eso es que me dañó fue yo, la verdad que yo, como lo digo a ella, no sentía yo mal del estómago, como quien dice, que me estuviera embotado o algo así, ¿no? Pero ya se tomó un purgante. Sí, ya me tomé un purgante, una unza de sulfato y una de salida ingresa, con agua mineral. Con eso me lo dieron y me dijo, si se me curó pues, me dijo que aquí, si no lo dios con eso lo va a tener, me dijo. Ah, bueno. Sí, entonces me dijo en una vez, que por ahorita me dijo, que tiene esos días que no ha comido, me dijo, si es que le da hambre, me dijo, unas dos tortillas, nada más, me dijo, y ya no va a comer más, me dijo, porque le puede hacer daño también, me dijo. Tienes que comer así algo no muy suave, muy matoso, porque no se vuelve a pegar. Sí, la tortilla tiene que ser dorada. Ah, dorada, eso. Lloradita con una sofita de pollo, me dijo. El cabrito de arreglo, me dijo, que es por eso. Para que se vuelva a empachar. Y no decirle, yo tenía tiempada, años ya, que no me empachaba, yo. ¿Qué pasaba? ¿El perro no se ha empachado? Pues, los días pasados, sí, tuvo algo malito, que le daba calentura y todo, pero, doña Leire lo sobo. Ah, muy bien, lo sobo y, y ahí, Sí, gracias a Dios, con eso lo tuvo, ahora ya come. Ah, ya come. Sí. Ahora ya come, ahora yo fui a que me arruine, porque, porque he comido, porque he comido a la carrera, o sea, como dijera yo, con ganas, más. Sí, puede ser que le gustó la comida, va, y se lo agarró con ganas. Sí, aquí pasa a veces, cuando uno ve una comida sabrosa, a veces uno come de más. Sí, pues, eso, pues, eso, pues, eso, pues, eso. Y es que, más, entonces, con mi, y a veces hace más, más, pues, pues, lo dije, bueno. Y pase todo desde el día, que fue un buen día, el lunes allá, y, yo allá no quise probar ni siquiera un bocado de tortilla, y así, y ni cuando llegamos aquí, nada. ayer y ya lo no no, no y ya decía todo agua se le echaba un par de jugo de ocho y eso es lo que es todo de tomar jugo de ocho jugo de ocho con mineral eso es lo que tiene ya estoy tomando no he comido nada me dice que no tiene nada y bueno nosotros venimos con las patas a hacer un mandable y nos pasamos de un mal no se como estan si estan buenos, como a veces uno de repente le enfermar si, asi es y la verdad es que como le digo yo y a ustedes que vinieron a ver no se fue porque la verdad es que yo asi como bebe yo hago bastante si por lo menos yo creo que hasta me hago mire ahorita no me esta preguntando no tengo agua en la tierra que no puedo ir a la sacada yo iba a ir a la sacada porque ella no puede entonces yo le digo que primeramente dios y ya mañana ya viene ya viene y de veras que este agua va a llegar viene tronando ya mañana ya mañana a ver como amanece y todo entonces ya voy a ir a la caminar mientras yo asi malo ella pobre se puso a barrer asi temprano asi como ella de su brazo no tiene movimiento mucho le cuesta bastante si es cierto si yo estando bueno yo me pongo a ayudar yo hago bastante y ahora ahi ahi tiene un corralito para los pollitos eso para dormir solo para que se duerme si y parece que era por otro lado para que no pasen por los pollitos no es cuartito solo para dormir los pollitos ahi si porque ahi esta cerca si y nada mas vamos a entrar encerramos 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 a la mano encerramos si que bueno que bueno que que doña 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 ¿Ustedes solo vienen a hacer mandato? Sí, pues. Las puntajas pasemos viendo a Kierko. A ver si nos pensamos. No, pero ahorita ya está bueno. Este es un poquito bien. Sí. Esos pollitos son bien bonitos. Sí. Ya se les regalaron a Kierko. Son kits. Ah, para el cumpleaños les regalaron. Sí. Pues el cumpleaños de Kierko. No pueden ganar. Ya está allá. Sí, el traje. Bueno, entonces nosotros pasamos visitándolo un momento. Dijimos otra vez cómo están, porque a veces tal vez no están bien o a ver qué van. Como siempre Petro ha venido aquí, a veces siempre pasa por acá. Entonces nosotros pasamos así de vez en cuando para ver cómo están. Si algún día se enferman, pues hay que ver qué se hace por ahí. Sí, vamos, porque yo les agradezco bastante. Sacar aunque sea con el médico. Sí, pues yo les agradezco bastante, porque la verdad es que aquí en tiempo nosotros no hay, pues solamente, como le digo yo, ustedes y hay otros que nos pasan visitando, ¿verdad? Así es. Así es. Ustedes, eh, familia aquí, pues nos tenemos, se puede decir, porque... Está retirado. Están retirados y todo. Y quienes nos visitan, son solamente ustedes y Petro que ha venido. Es cierto. Bueno, la chapinzita dijo a Gerson, tal vez no está enfermo, dijo, le voy a llevar un supán. Ahí le trae una bolsada de pan, a veces no se van a empachar también. ¿Te gusta el pan, Gerson? Sí. ¿Comes demasiado? Ah, pues mira, ahí te trajo, a Medali te trajo, va a hacer, sacarle el pan, va a ver. Tengo mascarilla porque tengo un poco de... Dice que, dice que come pan, vamos a ver si es cierto. Mira, este traje... Sacarlo de ahí. Ah, es que no trae en bolsa clara, va. Solo, pero ahí vamos a mostrarlo. Es pan. Y recién lo estaban haciendo porque cuando entré, pues cuando lo borran, no lo borran, no lo borran, no lo borran. Entonces ya se lo a Gerson, a ver si le gusta. A Gerson, mirá, mirálo. Mirá el pan. Sí, me gusta. ¿Te gusta, mamá? Este es para vos y tu papá y tu mamá. Ahí se lo comen juntos. Gracias. Bueno. Nosotros le vamos a comprar un pan de pan para que coman. Ya Gerson, ya se lo va a comer. Ya lo va a comer. Con café. Con café. Un par de panes, con un cafecito, bien. Mayormente que va a llover, va a haber algo de frío, ¿eh? Ah, sí, va a caer bien. Sí, pues. Quiere caer. Pues que bien, entonces. Ya se va mejorando con ese malestar, ¿verdad? Sí, yo, esperen Dios, primero que con eso, que esa sobarca me gira, me dieron, pues, más que todo. Ah, sí, lo que quiere ahorita no comer demasiado, poco, poco, porque... Para que vaya volviendo a agarrar otra vez el movimiento, el estómago. Ajá. Pero dice así como siempre queda uno más del estómago. Sí, porque... Ah, muchas gracias. Gracias por... Ah, no, las mandarinas son bien ricas, son bien sabrosas. Son de aquí, ¿verdad? No, son de allá de la casa. Ah, de allá los trajeron. Sí, de allá los trajeron. Y tienen algún palo por allá. Sí, ahí hay un palito. Ah, mire, pues. No, las mandarinas así crías, también delicias. Son bien ricas, sí. Qué bueno. Entonces fueron a pasear allá con su familia, entonces. Sí, fuimos a celebrar el cumpleaños de mi mamá. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bueno. Hay que siempre estar visitando a la mamá también, ¿verdad? Sí, el cuano justo de ahí. La que estaba ese día, ¿qué? Sí, aquí. Sí, aquí. ¿Mi mamá es la que...? Sí, sí, allá me acordé. ¿Sí, fue? ¿65 o 75? ¿65 o 75? ¿75? ¿75? Sí, pues, mire, pues, qué bueno, porque... La cosa que... Ah, sí, pero, mire, la... Sí, el agüita. Este agua nos va... Nos vamos a mojar para que vean, que debajo del agua vamos a estar aquí. ¿No va a tener salón de alfiler de la... ¿A qué eso le tiene miedo al agua? No. Porque cuando llueve se hace un café y con un pan queda ahí. Ah, sí, rico. Sí, rico. Así es. Bueno, entonces ha sido un martín, entonces ya lo visitamos, pues, espero que se recupere de ese malestar y luego, pues, a la normalidad otra vez. Sí, gracias. Sí, pues, así es. Primero Dios, eh... Ah, es que ya no comer uno, ya la comida es el que lo detiene a uno. Ya dejar de comer, ya el cuerpo como que se debilita demasiado, ¿ah? Sí, sí, pues. Hay malditos pequeños ahí, ¿verdad? Sí. Ya casi tiene, ah. Pero ese es de brea. A ver. Ni de brea, ¿no? No. A ver qué va a ir. Bueno, entonces, bueno, nos retiramos a dejar este video por acá y nos despedimos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.